¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues después del primer video que acabamos de hacer con la camarógrafa estrella, iniciando allá en lo que es el Callejón 20 de Septiembre, nos fuimos todo el Callejón 20 de Septiembre por diferentes calles, Javier Mina, Iturbide, Uribe, salimos a La Fragua y nos fuimos hasta Díaz Mirón y llegamos hasta lo que es Chedragui Centro. Todo eso anduvimos caminando hasta la Escuela Vicente Barrios, que llegamos hasta allá. Y bueno, pues ahora ya me encuentro en estos momentos aquí, miren, en el Boulevard Ávila Camacho, exactamente con la calle de Altamirano, afuera, en la parte de afuera de lo que es la Plaza Aguario de aquí del Puerto Veracruz, que ahí vemos a los turistas que andan esta tarde, miren, ahí vienen bastantes turistas. Y esta tarde estamos aquí con el amigo Pablo Borja, háganse un poquito para acá, para que nos dé ahí, para que lo vean bien los amigos con los tradicionales y ya famosos raspados Borja, que están aquí en el Boulevard Ávila Camacho, exactamente enfrente de Altamirano. ¿Qué es lo que tiene Pablo para que les platique ahí a los amigos, por favor? Aquí tenemos las presiones gruesas de aquí del Puerto Veracruz, que la Gloria lleva el pato no machacado, es de sabor de brosella, le ponemos el hielito, el bueno de la lechera, carnecho, canela y vainilla y su galletita. Las tienen que venir a probar aquí al Puerto Veracruz para que cuando vengan, pues se lleven un buen sabor de boca para que deleiten y disfruten con su familia. Así es, y a ver, voy a pasarme de este lado para que nos vaya usted diciendo de cuáles son, en el caso de los raspados, de qué sabores tiene, a ver aquí, ¿qué tiene? Tenemos de guanábana, de tamarindo, de nanche, de fresa, de limón, de rompople, de chipiazul, de guayaba, de mango, de piña, de fresa, de rompople, tamarindo y de gocella, limón. O sea que hay de todos los, de tocho morocho, aquí tiene el amigo Pablo Borja, miren, y pura fruta 100% natural, es jarabe de fruta 100% natural, porque luego ya ve que hay unos que le ponen colorantes, no, 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 aquí es pura fruta 100%, miren, ahí están viendo la guanábana, lo voy a hacer un poquito así, porque está el sol picocito, el durazno, este de acá que me dijo que es, guayaba o que es este? Guayaba, guayaba, verdad, nanche, el nanche, no hombre, y acá hay más nanche también, este de acá, también durazno? Tenemos mango, piña, fresa, rompople, y el tradicional, me voy a dar la vuelta por acá, que es el de grosella, verdad, que aquí está la grosella, y las glorias que ahorita nos va a preparar aquí, me voy a dar la vuelta de este lado, para que va a preparar aquí, la amiga, ¿cómo se llama por acá? Angélica, que está aquí, a ver Pablo, pues a ver, preparen una gloria para que paso por paso, para que vayan viendo ahí los amigos, primero es el plátano machacado, o banana, como les dicen en otros lugares, en otros países, porque nos ven, ahora sí que internacional, fíjense bien, ahí está el vasito, machaca para que pase por el popote, ahí ya está, eso es, ándale, sí, para que quede bien un machacadito, luego ya está ahí raspando el hielo, el amigo Pablo, hombre, miren, ahí le pone ya más hielo, hombre, miren, y todo, como les digo, 100% natural, ahí va, más hielito, ahí está la, como dicen, la, este, la gloria, la gloria, no, pero como, como la, vamos a poner un poquito de vainilla para que haga el sabor, vainilla, ahí está, vainilla, la vainilla tiene que ver mucho con el sabor, con la combinación de la grosella, para que tenga un buen sabor, es la combinación, ¿verdad?, que hacen, ahora ya va con la grosella, miren, aquí va, ya va a ponerle ahí su grosella, eso, miren, para que amarre, ahí está, miren, ahí ya le está poniendo su grosella, bien preparada, hasta acá me llega el aroma de la grosella, que es un aroma muy, la lechera, la lechera, miren, es la que va ahorita arribita, no, hombre, miren, bien preparada, vamos a ponerle la carnecho, la leche carnation, para que amarre, ahí está, miren, y bien preparadita, un poquito de canela, su canela en polvo, ajá, un poquito de galleta, le van a poner ahí su galletita de oquis, ahí va la galletita, eso, ahí está la galleta, su popote, se le mueve tantito para que agarre buen sabor, ajá, y su cucharita, ahí está, ahí está, miren, la vamos a levantar aquí para que vean los amigos, y bien, está al tope, bien servida, bien servida, aquí le vamos a probar tantito, si no está sabroso, no paga, si no está buena, no pagamos, una servilletita por ahí, para, una servilletita, no, hombre, amigos, riquísimo está, ahorita no viene la camarógrafa, festella aquí, pero miren, y hasta con su galletita de oquis, ahí está, la tradicional gloria, y este, y para que sepan los amigos, Pablo, cuál es el, el horario, a ver aquí, aquí nos ponemos de las 10 y media de la mañana, hasta las 8 de la noche, aquí estamos, de las 10 y media de la mañana, y hasta las 8 de la noche, todos los días, todos los días, los 365 días, aquí estamos, para que cuando vengan los amigos, que en este caso vienen aquí, a lo que es el acuario de Veracruz, a la plaza acuario, saliendo, o antes de, pues de preferencia saliendo, que se vengan a deleitar aquí, con una deliciosa gloria, con un raspado, también tenemos los diablitos, las chamolladas, las monjitas, el diablito que es lo que lleva, para que sepan los amigos, el diablito lleva el tamarindo, lleva el hielo, lleva chile, limón y sal, y su banderilla, y su banderilla, y si quiere este, tajino, migrito, le ponemos, perfecto, y las monjitas que es lo que lleva, la monjita lleva rompope, lleva lechera, lleva carnecho, lleva su hielito, y su canela, y su canela, chocolate jerching, y este, este le ponemos este, este del jerchil, perfecto, así que raspados, glorias, monjitas, diablitos, todo eso tienen, y las chamolladas, las chamolladas, las chamolladas, pues de mango, de piño, de tamarindo, como ya cada quien es, y para que sepan ahí los amigos, el costo de la gloria, cual es, tiene un costo de 60 pesos, 60 pesos, el vaso es de medio litro, de medio litro, así como el que estamos viendo ahí, bien copeteada, que hasta se está derramando ahí, de que está, pero si, bien buena, y los raspados, valen igual, cuánto sale, no, 40, 40, monjitas, y diablitos igual, vale, las monjitas, valen 60, 60, igual como la gloria, el raspado ya vale, 40 pesos, perfecto, y me decía, que también tienen este, ahí este, de artesanía, pues aquí enfrente, tenemos el vecino, enfrente tiene artesanías, artesanías, un recuadito para que, a ver, vamos para, a ver, pasamos de este lado, para que cuando quieran aquí, este, los amigos, que es lo que tienen aquí, los, aquí tenemos los recuaditos, para que cuando vengan aquí, a pasear al puerto de Veracruz, se lleven un buen recuadito, para la familia, ahí veo que tienen este destapador, para, tenemos destapadores, para la chela, miren, ahí están las chelas, precisamente, son imanes, ceniceros, también, barquitos, portallaves, de todo tenemos, tenemos playeras, ah, miren, esos barquitos, son de, con las conchitas, verdad, es lo que estoy viendo aquí, miren que bonito se ve, ahí es portallaves, verdad, para poner ahí las llaves, porque luego la gente, las tacitas, para que lleven, un bonito recuerdo, de, precisamente, de su visita, aquí al puerto de Veracruz, ahí está San Juan de Ulúa, ahí está el acuario, ahí están la jarocha, y el jarocho, y por acá, que más tienen, playeras, ajá, pues aquí tenemos, ah, el tradicional, barquito, sí, cómo no, adentro de la botella, es un velito, eso es clásico, desde que yo era niño, ese, ese para que lo lleven, miren, como para poner en el escritorio, o ahí en su, en su vitrina, ahí en, un bonito recuerdo, porque es algo tradicional, de aquí del puerto de Veracruz, miren, desde, desde la botella más grande, hasta esta más pequeñita, de acá abajo, llaveros, también veo que tienen ahí, ¿verdad? Tenemos llaveros, llaveros, de diferentes, estas de acá para las niñas, ¿verdad? Ahí están las playeritas para los niños, para niños o niñas, y acá para las mamás de las niñas, o las chavas, las muchachas, acá esta, miren, para que, este, hagan cuerpo, para que tengan, ahora sí que ahí la figura de cuerpo, o sea que tienen, de todo aquí los amigos, y ellos aquí tienen el mismo horario, igual, 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 están aquí, ah, bueno, pues ahí está, miren, se pasan a comprar, su, aquí se ve bien Pablo, nada más que pasa acá, porque le está dando el sol ahí, está picoso el sol, pasan a tomarse, miren, aquí enfrente están los raspados y glorias, este, Borja, y este, y ahí con el amigo Pablo, y ya de ahí, pues también que se pasen de este lado, a comprar, pues ahora sí que, algún recuerdito que quieran llevar, le pueden llevar hasta la suegra también, ¿verdad? ¿Hay para la suegra algo ahí? ¿Qué le van a mandar a la suegra? A ver, un llavero, ¿qué le llevan? o un destapador. Para la suegra puede ser un puertallaves, o un puertallaves también, a la abuelita, o ahorita que ya van a, ya estamos a unos días de la Navidad, pues pueden llevar un bonito regalo, miren, un bonito recuerdo. Ya aquí los están mostrando con los vasos abiertos, para que vengan aquí al puerto de la Cruz a pasear. Pues, inviten a los amigos, porque ya estamos a unos días, ya a unos días de las posadas, y a unos días de la Navidad, y fin de año, que ahorita van a venir, ya las vacaciones empiezan el próximo viernes 15, arrancan, entonces invítelos por favor, para que vengan Pablo. Vénganse aquí al puerto de la Cruz, ya los estamos esperando, para que disfruten de sus vacaciones. Así es, y Veracruz, ahora sí que los espera, con los brazos abiertos, para que se pasen aquí, ya si quieran pasar aquí la Navidad, o el fin de año, ahora sí que van a pasar unas bonitas vacaciones, ¿verdad? con un clima riquísimo, que está ahorita aquí, en el puerto de Veracruz. Pues, muchísimas gracias, Pablo y allá Angélica, y deliciosa la gloria, y el raspado, y un, ahora sí que un bonito recuerdo, para que lleven aquí los amigos, y este, y la invitación ahí, para todos los amigos, del canal de YouTube, Leo Martz, así que muchas gracias Pablo, y pues vamos a continuar ahorita, con más videos, con más recorridos, con mucho gusto, para todos ustedes. Gracias Pablo, y que tengan muy buenas ventas, y muy buenas tardes. Gracias. Gracias.